Pum, chum, chum, pum, 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 d, ey, ey, ey Decime si está grabando, que ando improvisando Así la puedo fluir Dale, conéctate, venía a música para compartir Que no la vas a pasar mal y te vas a encontrar tan feliz Te va a alegrar todo el día gris Dale, conéctate como quieras Que ya tengo la manera, con estilo que se supera Dale, que lo hacemos, conéctate que a las 10 Se pone la mañana buena, buena Buena, buena, la mañana buena Así es música para compartir Vamos a venir, sabes quién está Vamos a compartir con la gente Música en el ambiente Tú lo sabes, por Canal 20 You know